Se ha revelado un nuevo set de LEGO, el Duelo de Bespin. Y este set es bastante interesante, ya que este era un exclusivo de la San Diego Comic Con. ¿Y qué significa esto va a ser? Bien, las instrucciones se filtraron en lego.com Y debo decir, este es un set más 18, lo cual nuevamente el LEGO está dándole al más 18 un montonazo. ¿Y qué pasa con este set? Que también se encontró en Toys R Us. Canadá. O sea, en una tienda de Canadá que existe, Toys R Us, es bastante famosa. Entonces, lo más probable es que este set va a venderse en el retail como un exclusivo de tiendas. De Toys R Us, esta tienda rara. El set me gusta, debo decirlo, me gusta bastante como se ve. Tiene, es bastante detallado, me gusta muchísimo. Que sea un exclusivo de esta tienda, lo más probable es que este set no va a llegar a casi ningún país del mundo. Muy probablemente se quede en Canadá y en Estados Unidos y ya, y deja de contar. Pero bueno, me gusta bastante, me gusta la figura de Darth Vader, deluxe. No son exclusivas, pero está bastante bien. Me gusta el diseño de los... de esta... En general, el diseño del set me encanta. Se ve... se ve increíble, pero bueno. El set se vendería a 50 dólares. Está listado en Toys R Us con precio, pero está fuera de stock. Lo cual es bastante raro, déjenme que les diga, pero bueno. La página, o sea, el link va a estar en la descripción por si quieren ir a ver el set. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Pueden dar su opinión en los comentarios, pueden suscribirse para más noticias. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.